La localidad de Villa Escolar se encuentra ubicada al sureste de la provincia, a 70 kilómetros de la ciudad de Formosa. Forma parte del Departamento Laicí. La Escuela de Educación Primaria Nº 52 Ingeniero Julio Henry es una institución histórica en el lugar, ya que su creación dio origen al pueblo. Formó parte de las escuelas del Plan Quinquenal, construidas durante la presidencia del general Juan Domingo Perón. Yo soy nacida y criada en Villa Escolar. Se crea lo que llaman en aquel entonces una aldea escolar. Y porque lo primero que se creó fue la escuela, se trajo la escuela y comenzaron a poblarse alrededor de la escuela. Y la mayoría de las familias trabajaban en la agricultura, en la ganadería, que eran las primeras actividades económicas. Y después estaba el río Bermejo, que era navegable en ese entonces, que por ahí había muchos productos que se llevaban o se traían por el río. La señora Soledad de Méndez era una de las que venía del puerto Bermejo Chaco, del Chaco venía. Venía a dar clases acá. Y después ella fue la que gestionó la creación de la escuela. En la época de Juan Domingo Perón, en la presidencia de Juan Domingo Perón, se creó la escuela del Plan Quinquenal, que es lo que ahora refaccionaron y ampliaron. Es un orgullo para todos los habitantes de este pueblo. Fue la primera escuela piloto de jornada completa en la provincia, con la atención del comedor escolar. La matrícula actual de la escuela es de 174 alumnos. Una vez que se nombró, que se pasó a ser de jornada simple, pasó a ser jornada completa, nombraron profesores de áreas especiales. Por ejemplo, educación física, actividades prácticas, profesor de práctica taller y profesor de huerta. Tenían huertas en la escuela. Es una alegría inmensa para todos. Toda la comunidad estábamos esperando la inauguración. Al Jardín de Infantes Nucleados Número 24, asisten 24 niños. El complejo educativo está compuesto además por el Núcleo de Educación Permanente y Formación Profesional Número 43. Entre las capacitaciones a las que acceden los alumnos, se destacan auxiliar en gastronomía, instalador electricista domiciliario, auxiliar en construcciones, como así también artesano ceramista y estética personal. Esta nueva inauguración para nosotros es muy importante porque nos va a permitir trabajar más cómodo, nos va a permitir obtener mejores resultados. Yo creo que la demanda de esta comunidad actualmente está requiriendo una mejor preparación. Y muy importante, como le decía, y a la vez estamos muy contentos y le agradecemos al responsable del Poder Ejecutivo Provincial, al señor gobernador, que por este nuevo edificio que vamos a tener a partir de ahora. El moderno edificio cuenta con los espacios destinados a la dirección y vicedirección, a la secretaría y al sector de administración, con amplias galerías, talleres, aulas equipadas, como así también salón de usos múltiples, depósitos, sanitarios, un playón deportivo semicubierto y el correspondiente patio. Gracias a la política de inclusión social y educativa impulsada por el gobierno de la provincia de Formosa, la flamante infraestructura escolar se convierte una vez más en una herramienta de cambio para la dignificación de los formoseños, en el marco de un modelo de provincia que tiene como protagonista de la historia a su pueblo.